Bienvenido a un nuevo video de nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa En este día vamos a continuar con las temáticas relacionadas a lo que es gestión de procesos específicamente con lo que son gráficas de control Estas gráficas de control son herramientas que se utilizan para poder administrar procesos en tiempo Es decir, yo puedo obtener valores que voy midiendo y voy relacionando en que este no salga de un área donde tiene un máximo mínimo Esos controles son fáciles de desarrollar y vamos a explicar ahora de qué se trata Bueno, vamos al video Gráficas de control Estas sirven para poder analizar el comportamiento de diferentes procesos y poder predecir cualquier posible fallo de producción mediante el uso de métodos estadísticos Este es un diagrama que sirve para examinar si un proceso se encuentra en condición estable En ella participan variables de tipo aleatorio lo que promueve inferencia en los resultados de los procesos Los gráficos de control definen un intervalo de confianza Su estructura se define de la siguiente forma Una línea central la cual se identifica con las letras o iniciales VE Una línea superior que se identifica con las letras LCS Y una línea inferior que se identifica con las letras LIC Los puntos contienen información sobre los datos obtenidos Estos datos pueden ser, por ejemplo, promedios de lectura realizadas Promedios de grupos de lectura o sus rangos Los límites del control definen el intervalo de confianza Es decir, el espacio donde se espera que se encuentre en dicho punto La gráfica de control, además, puede establecer esos límites Mediante el uso de la curva normal Estadística, donde podemos definir además el error estimado de los datos Pero eso es otro tema que veremos en otro video Espero les haya gustado este video ¿Se dieron cuenta que es fácil utilizar este tipo de herramientas? A veces es necesario hacer uso de otras aplicaciones Como por el caso de Excel, que es la que me puede capturar los datos Y generar el gráfico necesario para que esta aplicación cobre vida La idea es establecer herramientas sencillas Que se puedan aplicar ustedes en su empresa Y de esta manera puedan medir su productividad Si les gustó este video, por favor, darle like Suscribirse Compartirlo para que este canal crezca más Además, no olvidar darle click a la campanita Para que le lleguen todas las notificaciones De los videos que vamos a estar compartiendo como Grupo PH Acuérdense que también vamos a editar otros videos Para poder acompañar a la temática de este día Y poder hacerlo más completo con el desarrollo del mismo Bueno, nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal!